y hola amigos como están espero que se encuentren de lo mejor que se encuentren muy bien ya que estamos aquí con lo que sería el especial de 10 mil suscriptores chicos en verdad se los agradezco un montonal como no tienen idea ya que pues 10 mil suscriptores es demasiado y pues nada es quisiera agradecerlos un montón a cada una de las personas que apoyan mis videos en verdad un abracito desde aquí y pues bueno el día de ayer más o menos pues hice lo que sería una publicación en mi comunidad que me dejaran su pregunta para el especial pues de 10 mil suscriptores que por cierto muchos me lo dejaron y si aún no te enteraste pues ni modo ya ni modo pero bueno chicos espero que disfruten este especial y ya lo último que me queda decirles es que espero que sigamos creciendo así como lo hemos hecho en estos últimos 9 meses ya 9 meses en youtube pero bueno chicos ya sin más enrollo pues comencemos con las preguntas y respuestas de este especial se me hace raro decir eso ya que no estoy grabando ningún addon pero bueno y así más comencemos y pues bueno chicos como primera pregunta nos las hace nuestro amigo ismaicraft y bueno nos pregunta me pondrás en el video y si efectivamente te pondré en mi video cuántos años tengo tengo aproximadamente uno más 12 y bueno la tercera youtube te paga y si efectivamente youtube me paga por cada video que subo a mi canal y bueno como un ejemplo pues este y bueno chicos las siguientes preguntas no las hace nuestro amigazo amado 16 y bueno ya has monetizado el canal y si ya llevo dos meses más o menos monetizando mi canal afortunadamente y bueno y si ya has monetizado cuánto ganas pues bueno un aproximado por día generó entre un dólar 50 un dólar 60 más o menos y cuando hay días de stonk pues puedo generar hasta 3 dólares por día o por un día no sé exactamente pero bueno chicos como siguientes preguntas no las hace nuestro amigo la tortuga y bueno como primera te consideras gordito o flaco pues la verdad no me considero ni muy gordito ni muy flaco un término medio porque no estoy ni muy gordito ni muy flaco pero bueno como segunda pregunta nos pregunta te consideras guapo o feo la verdad es que me considero muy guapo muy exageradamente guapo por eso es que no muestro mi cara chicos y bueno ya como tercera nos pregunta cuántos años tengo no se vale sumar bueno de una vez les voy a decir tengo 13 fue doloroso pero bueno y por uno chicos como siguiente pregunta nos las hace fair play y bueno nos pregunta cuál es tu mod favorito pues bueno anteriormente me gustaba mucho el bucket el de desastres naturales pero el ahora me gusta mucho el de armas el que les traje recientemente hace como dos semanas que la verdad me gustó bastante debido a que pues las animaciones están muy bonitas me gustaron bastante y pues bueno actualmente ese es mi mod favorito el mod de armas que les traje bueno chicos samuel con nos pregunta puedo hacer la primera pregunta lamentablemente no porque ya ya me adelanté a los hechos pero si puede ser la cuarta pregunta y bueno chicos como siguiente pregunta nuevamente no las hace nuestro amigo samuel con youtube y bueno nos pregunta si me imaginaba tener esta cantidad de suscriptores y es que no chicos ni bien por la mente me pasa a tener 10 mil suscriptores ni mil suscriptores y para decirles que cuando tenía como 100 suscriptores más o menos tenía como meta mínimo mínimo llegar a los 500 400 suscriptores antes de cumplir el año pero bueno la vida te sorprende y pues bueno pasan muchas cosas que ni por la mente te imaginabas que te iba a pasar que pues la verdad pues agradezco mucho eso que me haya pasado y pues bueno chicos como siguientes preguntas no las hace nuestro amigo paquicarafgamer y bueno como primera nos pregunta que te inspiró a ser youtuber la verdad chicos es que antes mucho antes de ser youtuber pues bueno veía pues muchos vídeos de shaders porque pues llegó un punto que me obsesioné con las shaders por lo bonito que se veían y pues bueno la verdad es que me empezó a gustar como narraban esos youtubers la verdad no tengo idea quiénes eran pero bueno me empezó a gustar como pues hacían la review a la shader y pues bueno ahí nació pues ese ese o bueno no que haya nacido sino como que llegó el punto de que ya pues ya ser youtuber la verdad es que eso de ser youtuber yo ya lo tenía desde hace mucho solo que eso pues detonó lo para hacer detonó para hacerlo youtuber para que mejor me entiendan y pues bueno como segunda nos pregunta crees que llegarás al millón yo la verdad pues creo que sí y pues bueno no está de más pensar en grande tal vez puede que tome su tiempo como tal vez no puede que tome su tiempo tal vez en no sé en el siguiente año tal vez llegue no sé la verdad como le repetí la vida te sorprenden muchos factores y bueno la verdad es que yo pues sí pues tal vez sí puede que llegue como le repito puede que tome su tiempo como puede que no y puedo no y bueno ya como última cuál es tu mayor miedo y bueno la verdad es que un miedo no tengo un miedo definido que digas tú of le tengo mucho miedo no la verdad es que no y bueno fobias tal vez pero miedos no por por ahora no no tengo ningún miedo bueno chicos ya como siguiente pregunta no las hace nuestro amigo max ford y bueno él nos pregunta si yo llegase al millón o sea si yo llego al millón seguiría siendo el mismo o sea seguiría siendo humilde por así decirlo la verdad es que si yo seguiría siendo el mismo y la verdad es que no no veo algo como que me vaya a cambiar porque pues no soy de las personas que me crea mucho por tener tan cantidad de suscriptores la verdad es que yo no soy de ese tipo de personas pero bueno seguiría siendo el mismo no no veo así como que algo que me vaya a cambiar pero bueno seguiría siendo el mismo así que no se preocupen chicos si llegas al millón seguiría siendo el mismo la verdad es que no veo ningún cambio pero bueno chicos como siguientes preguntas nos las hace nuestro amigo twisty gammer y bueno como primera nos pregunta cuál es tu comida favorita la verdad chicos es que tengo un montón de comidas favoritas pues como les digo me encantan bastante y bueno pues como favorita pues les diría que los mariscos los mariscos cuáles son santiago pues bueno son camarones pescado esos son los mariscos para los que no sepan la verdad es que me encantan chicos si me quieren regalar algo pues regálenme mariscos por favor como segunda nos pregunta dónde vives entre paréntesis específico vivo en mi casa en una casa con puertas y ventanas muy bien y bueno ya como última nos pregunta bueno me pregunta somos amigos claro que sí soy amigo de todos mis suscriptores para que los para los que no sepan soy amigo de todos mis suscriptores y por favor chicos como siguiente pregunta nos las hace nuestro amigo evans campos y bueno él nos pregunta qué haría yo si yo llegara al millón de suscriptores en mi canal primero que nada pues checar qué fue lo que hizo que yo llegara a esa cantidad de suscriptores en exagerado pues bueno regularmente es un vídeo etcétera una vez checado pues saltar de emoción ya que pues me convertiría en el youtuber más grande de ncp de addons aclaro eso de addons y que la verdad pues sería épico ya que estaría arrebasando incluso a gregory y a lo box y que eso sería pues muy épico y pues bueno eso básicamente es lo que haría yo y pues nada disfrutar del millón de suscriptores bueno chicos la siguiente pregunta nos las hace nuestro amigo creepercraft23 y bueno él nos pregunta desde cuándo juego minecraft juego minecraft desde como unos 5 años llevo jugando ya sé que es poquito y bueno es poquito porque la verdad es que antes pues no tenía celular y no tenía pues con qué jugar y las pocas veces que jugaba era con una tablet que por cierto esa tablet se alentaba bastante tenía un giga de ram imagínense pues o sea era pues muy o sea no se podía básicamente jugar ningún juego ahí y bueno ya los pues lógicamente también jugaba copias y bueno ya los dos años pues ya jugaba minecraft normal pero no la siguiente pregunta nos pregunta de dónde soy bueno chicos yo soy de méxico soy del país de méxico soy mexicano actualmente y bueno este es el país donde vivo actualmente muy bonito por cierto y pues bueno la siguiente pregunta no las hace diego y bueno nos pregunta cuándo mostraré mi cara mi rostro bueno muy pronto chicos muy pronto mostraré mi cara no se preocupen yo les avisaré por la comunidad o por publicaciones para que mejor me entiendan y bueno ya también por historias que bueno pues y también pues subir el vídeo donde voy a mostrar mi cara bueno chicos la segunda pregunta nos dice si me gusta pokemon la verdad es que si me gusta chicos no soy muy fan o sea que literalmente vea todos los capítulos etcétera pero si me gusta está muy bonito y bueno ya como tercera pregunta tengo mascotas y si tengo pues un gato actualmente muy bonito también por cierto se llama kevin que por cierto nada más también están nada más comiendo igual que yo y él también está muy bonito y tal vez cuando muestre mi cara también se los muestro y bueno la siguiente pregunta no las hace alex y bueno nos pregunta como primer pregunta cuál es mi youtuber favorito definitivamente alguien que se llama santiogamer289 que sube vídeos de addons haches a ese soy yo pero bueno como siguiente pregunta me han hecho una entrevista nos pregunta que si me han hecho una entrevista todavía no todavía no me han hecho una entrevista así me gustaría que me hicieran una pero bueno muy pronto tal vez me hagan una bueno chicos la siguiente pregunta no las hace iker y bueno él nos pregunta cuándo haré una serie con subs y bueno también lo estoy planeando muy pronto se viene esa serie que de por cierto una vez polique pero tuve que quitar la publicación pero bueno este pues era porque o sea literalmente ya tenía todo listo nada más que la tuve que quitar por por algunos ajustes de tiempo pero bueno se viene muy pronto chicos bueno chicos la siguiente pregunta no las hace emisac16 y bueno nos pregunta que si yo pudiera viajar en el tiempo a donde iría y que arreglaría la verdad es que yo no o sea que si pudiera hacerlo pues le daría chance a alguien porque pues no tendría que la necesidad de viajar en el tiempo a menos de que haya ocurrido algo pero bueno si fuera así pues viajaría no sé a que o sea como era de chiquito al 2008 para ver cómo era de chiquito nada más porque pues de arreglar algo pues no 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 me ha pasado algo afortunadamente malo pero bueno y pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado de antemano fue un honor responder todas sus preguntas que me dejaron chicos les aclaro que si no puede agregar perdón unas preguntas fue porque pues ya tenía muy poco tiempo y bueno idealmente estoy grabando ya tarde algunos suscriptores sabrán que yo grabo tarde así que pues no se sorprendan que no haya preguntas una disculpa de antemano si no puede agregar su pregunta pero bueno chicos como siempre espero que les haya gustado el vídeo no olviden dejarme este poderoso like que les agradece un montón y suscribirse para llegar tal vez a los 50 mil o hasta los 100 mil suscriptores si es que se puede pero bueno chicos pues nada nuevamente agradecerles por estos 10 mil suscriptores de antemano también muchísimas gracias y sin ustedes pues no se hubiera podido esta este este logro pero bueno chicos yo me despido nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete!